que tal mi gente del este de texas les habla saúl zavala de aquí de classic toyota el día de hoy tenemos esta 2014 toyota tacoma sport 4x4 6 cilindros solamente con 56 mil millas va a venir toyota certificada lo que significa 7 años 100 mil millas de garantía viene con bluetooth cámara trasera vengan a verla aquí a classic toyota taylor y pregunte por su amigo saúl zavala o llama mi teléfono 512 569 40 18